¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo te va? El día de hoy vamos a jugar al Happy Wheels en 3D Nada más que decir, ya he jugado al Happy Wheels común de toda la vida Ahora me bajé el Happy Wheels en 3D Que en realidad tiene otro nombre, pero es un Happy Wheels en 3D básicamente El chat los quiere saludar, así que los voy a dejar el chat saludando YouTube, chat, chat, YouTube Saludense, saludense un poquito Voy a abrir el juego ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡What a...! Amigos, se me cayó todo ¿Hola? Musiquita, empecemos por bajarle, dale Ok, listo ya ¿A quién elegimos? Junior, ya está ¡Way, Junior! Una re patineta Ah, es con Shitty y se juega con Shitty ¡Ay, quédate quieto! Ok, jugar Niveles comunitarios A ver este, vamos con el primero, ya fue ¡Uh, Shaggy Shield! Pará, ¿pero cómo ando, amigo? ¿Es con flechas? No entiendo, boludo Ok Ok, va No sé si se... No sé si se juega así Se juega... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok Amigos, a fe... Eso fue orto, ¿no? ¿Qué pasó? Pero se va muy para la izquierda cuando doblo No, perdí a la pendeja, ¿no? Pará, voy a reiniciar el nivel ¿Cómo reinicio el nivel? Con la N Pará ¡Guarda! ¡Ah! Ok, tengo que... No tengo que perderle a la rubia Pero sos estúpida Ok, no la perdí, no la perdí Ay, acá la dejo, acá la dejo Ya la dejé La voy a buscar, la voy a buscar ¡Ah! ¿Cómo estás pedaleando con un solo pie? ¿Qué pasó? No entiendo nada Va de nuevo Osa ¿Eh? Opa ¿Qué pasó? Ok, creo que... ¿Sos pelotuda? Agarrate, Dios mío Boludo, la voy a dejar tirada a propósito En serio ¿Pero qué gritás, idiota? Quédate agarrada Ok Uy, vengo re bien Uh, muy clean, muy clean Ok, franá Nah, ya quedó tirada ¿Cómo la recojo? ¿Qué pasa si llego solo? ¿Pierdo? O sea, da igual, ¿no? Mi hermana da igual Ah, eso de atrás me está desbalanceando todo Ah, ya entendí Ok Voy entendiendo la mecánica ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! Acomodad el coso de atrás Acomodad el coso de atrás Tranqui Estamos bien Tenés que ir despacio ¿Y acá? ¿Hola? ¿Qué pasó? Ok ¿Qué pasó? ¡Naaa! Llego igual, llego 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 ¿Estoy llegando? ¿Estoy llegando igual? Llego, ¿eh? Dale, dale, dale No llegué Tengo puntos de control No, la tengo real ¡Ah! ¡Uh! No lo puedo creer ¡Despacio, despacio! ¡Despacito! ¡La pendeja, la pendeja! ¡Ah! 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 Ah, tengo que venir al palo No, no ¡Trollé! ¿Qué hago acá, boludo? No entiendo Bajo despacio ¡Me está re desbalanceando! ¡Me está! ¡Ay, Dios! Por eso quería ser hijo único, hija de puta ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí venís bien! ¡Venís bien! No, voy a incorporar otro nivel, amigos Está imposible este nivel de mierda Quiero jugar más Cambiar nivel ¡Ah! ¡Tengo un gorro! El gorro de Luffy Ok Ven, no me anden la inclinación Ok Ok ¡Ok! ¡La mina! La cuelga el Kevin ¡Ahí, hijo, hijito! ¡Ahí, hijito! ¡Ahí, hijito! ¡Sos tarado, hiji! ¡Iji, tengo un flechazo que me está atravesando el intestino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh, vengo re bien! ¡Ah! ¡Guarda! ¡Hijito! ¡Ahí, hijito! ¡Hijito! 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 ¡Uh! ¡No! ¡Desamina! ¡Ah! ¡Arranco de acá! Nice ¡Tranca! ¿Cómo puedo decir tranca? Y un milisegundo después estar cortado a la mitad O sea, ¿cómo puede pasar eso, amigo? A mí solo me pasa ¡Ay, me están cagando a flechoso! ¡La tengo atada! ¡La tengo atadísima! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Ok Ok ¡Uf! 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 ¡Ay! ¿Cómo paso eso? ¿Por el costado podré? ¡La cuelgo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sí! 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 ¡La paso colgando! ¡La cuelgo! ¡La cuelgo! ¡Uf! ¡Cheto! ¡La voy a colgar todo el nivel! ¡La cuelgo todo! Espera que se me va a desnucar el pibe ¡Ahí! ¡Nos fuimos! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Pasé! ¡Sí! ¡Los ganadores never abandon! No se dice así creo ¡Sí! ¡Puedo romper récord! Termino esto y pruebo otro nivel ¡Mmm! ¡Ok! ¡Uf! ¡Impecable! ¡Uf! ¡Qué bien que salió eso! ¡Uy! ¡Qué bien que salió! ¡Uf! ¡What the fuck! ¡Ok! ¡Uf! 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 ¡Para! ¡Para! ¡No! 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 ¡Ay amigo! Venía World Record Hard ¡Eh! ¡Ojo! Creo que sigue Creo que sigue ¡Ok! Sigue, 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 sigue ¡Ay Dios! Ok, de vuelta Chill Chill, 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 chill Vamos bien, vamos bien Estamos bien de tiempo Hoy lo hice en 58 segundos Ahora lo puedo hacer quizás en 40 No sé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Aaah! ¡Aaah! Ok ¡Glorioso! Nuevo récord ¡Eh! Estoy top 285 Pará, intentamos top 100 Se recopaba el chabón ¡Uh! Círculos de la muerte A ver ¿Qué soy? ¿Qué soy? La familia Yang Nos fuimos Ok Ok Ah, pero la familia Yang Es invulnerable con el auto este Ok ¿Ok? ¡Ah! Ah, mi familia es re maricona, boludo No, pará, pará, pará Con este personaje es imposible Eh... ¿Larry? Claro, Larry Sí, ya nos vamos, eh Me parece perfecto, Larry Obvio Acá nos quedamos Eh... Uh, Zoe Zoe, Zoe tiene pinta Zoe tiene toda la... Uh, Zoe Ay, es muy difícil Vamos, Zoe Zoe, ¡sos pelotuda! Parece que tiene la rueda de la moto pinchada, Zoe, boludo Ah, Zoe, andate la concha de tu abuela Uy, ¿este bebeto? Uf, qué facero que está este bebé Ok, creo que con este bebeto puedo lograrlo ¡Ay! ¡Ah! Nah, es que chupame la pija, boludo ¿Pedro? ¿Pedrito BM? ¿La rompe? ¡Epa! ¿Qué llevas ahí atrás, Pedrito? ¡Marihuan! O cocaín No, Pedrito, con esta camioneta Pero no pasas ni... Dios mío, boludo Este me parece que la rompe, chat Este es el mejor, boludo O sea, no quiero usar el mismo Pero este la descos... No puedo tirar nitro ¡Ah! ¡Puedo ir más rápido! Ok Ok Eso no lo sabía, eh Pero, ¿sos tarado? No Tecla de acceso especial ¡No! ¡Me salvó! ¡La tecla de acceso especial me salvó! Bueno, me salvó a mí, obvio, ¿no? A mi hijo Me parece que se quedó en narnia Ok Vengo bien, vengo bien, vengo bien, vengo bien Pedalía, pedalía, pedalía Esto no lo paso ni en pedo ¡Lo pasé! No, no lo puedo creer como robé Ok, acá tengo que ir Esto es fácil, claramente es taparse los ojos No puedo venir tan bien Y que me arruine la play Perfecta que acabo de hacer Una bola que me pega en la nuca O sea, no puede pasar Ni esta sierra que me... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil este camino! ¡Ay! Seguí Ok Glorioso, glorioso Ok Eh, quiero usar caca Quiero ser Johnny Jimmy Si me dan polo en insta Sigo regalando sub Cara de loco, cara de loco, cara de loco Cara de loco, cara de loco Eh, daros, arrelor ¡No! No, eso es imposible Ay, no es tan imposible Lo hago, eh, haciendo Willy ¡No! Eso fue inesperado Despacito Ay, despacito Ah, yo no estoy usando el freno de mano ¡Me cae! Dale, dale Dale, dale Despacito Despacito ¿Cómo hice eso? ¿Cómo salí despedido? Gracias, Daro Por regalar otras 50 subs Amigo, en serio Basta de regalar subs Por favor Me pones nervioso, en serio No regales más subs Es mucho, amigo Es mucha plata, boludo Basta Ah, es más fácil este ¿En este podría ser un buen récord chat? Bien, vengo por acá Pum, pum, pum Ok, esquivo todo, esquivo todo Bien Esquivo, 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 esquivo Pum Sigo derecho, sigo derecho Que no me pegue ninguna pelota Que no me pegue ninguna Me pega igual Chúpame la BR 15, 16 17 18 No, si miro el tiempo voy a trollear Si miro el tiempo Pero ustedes me avisen Y yo dejo de hacer lo que estoy haciendo No tope Ok Ay, lo hice muy clean Soy el amo Soy el amo ¿Cuenta como top 500? Sí, cuenta Cuenta como top 500 ¿Cuenta como top 500? ¿Cuenta como top 500?